¡Quieta coño! Que esto se llama criticados voces, no criticados voces y un frepudo con patas. Bueno, ¿empezamos ya? Vamos, vaya. Vale. Por favor, después menos esto. Gracias. Es que estamos haciendo una crítica de Star Wars, así que esto tiene que aparecer. Al final se tiene que dar el bicho. Bueno, bien, crítica a dos voces. Star Wars, el despertar de la fuerza. La película más esperada del 2015, más exitosa, más taquillera. Que se ha comido a Jurassic World en taquilla, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Y realmente, pues, todo un fenómeno a nivel mundial. Sí, ha sido un pelotazo. Sí. Ha sido un pelotazo de película. Dirigida por J. J. Abrams, producida por Disney. Luego, el argumento a la historia ya la resumí en la audiocrítica. No sé si la recordáis. Ahí tenéis el enlace. Una audiocrítica muy buena. De momento, el... Uy, perdón. Chuy. Perdón. Eh, bonito. Tiene sentimientos también. Sí, claro. El tema de la película es un poco enrevesado. A ver, aquí hay mucho que desgranar. Aquí, bueno, lo primero que hay que decir en cuanto al argumento de esta película es que se han pasado un poquito con los guiños. Claro, más que guiños ya han terminado en el homenaje. Y el homenaje ha llevado casi al remake. A un punto... Y el remake ha acabado casi en copia pega. Y eso es lo que no nos gusta mucho. Y realmente, la dirección está bien. Y... Bueno, claro, está bien llevado, sí. La acción, no sé, las escenas de acción están muy buenas. Sí, sí. Si no fuera porque algunos momentos dices, es que no, tío, no puede ser tan obvio en el paralelismo. Exacto. Es que te tiras toda la santa película diciendo, esto ya lo he visto, esto ya lo he visto. ¿Te acuerdas? Sí. Por ejemplo, cuando sale el AT-AT o cuando te enseñan el arma destructiva de la primera orden. Sí. Es que dices que son cosas que son de la santa película. Más ahí, más cuando sale la Starkiller, la vemos y decimos, no, por favor, otra vez, no. Bueno, empiece en el planeta desértico, otra vez. Que encima se llama Jakku, no es Tatooine, es otro planeta. Ya es rizar el rizo demasiado. Realmente entendemos que en Star Wars hay guiños y hay coincidencias y que Anakin y Luke han empezado en un planeta desértico, pero es que que Rey empiece también en otro planeta desértico... Ya es, y no lo fácil. Sí. Han ido a lo fácil. A ver, yo entiendo hasta cierto punto que es en parte como una especie de tributo a pagar porque los fans habían quedado muy decepcionados con las precuelas, nosotros no. No, de hecho a mí son las que más me gustan. Yo, a ver, personalmente, para mí no son superiores a las originales, pero tampoco voy a decir que sean mierda de vaca, ¿entendés? Exacto. Bueno, y a mí me gustan más las precuelas que las originales, pero las originales me encantan, me parecen unos peliculones. El tema está en que George Lucas, cuando hizo las precuelas, y esto nadie nos lo puede negar, el tío le echó narices, le echó valor... Sí, sí, hizo unas películas suyas que eran de autor y... Y ya está, y puso algo diferente, no... Lo que quiso, exactamente. Había paralelismos, pero no eran copias. Exacto. A fin de cuentas es una trilogía original, valga la redundancia. Sí, aquí Abrams ha hecho todo lo contrario. Directamente ha dicho, vamos a lo seguro, copiamos el episodio 4, cambiemos algunas cosas, y realmente lo que ha copiado es la trama, los sucesos, pero los personajes son muy originales. Sí, bueno, salvo si te fijas en algún... Sí, bueno, sí, la verdad es que son originales. Quitando los malos, los malos son todos bastante característicos de la película. Con los malos, como soy yo siempre, salí bastante cabreado del cine. Sí, digamos que son los villanos más decepcionantes de la saga. Los peores. Porque, bueno, yo qué sé, el episodio 1, ¡ah, el episodio 1 es muy malo! Vale, pero yo creo que nadie ha protestado de Darth Maul nunca. Bueno, pues sin más diversidad y vete, nos pasamos a comentar un poco los personajes, ¿no? Sí, porque ya decimos, todo lo demás está bien, los personajes. Empezamos por Han y Chewie, que son... Exacto, son los personajes como las estrellas de esta película, los iconos que van a volver a aparecer. Han y Chewie, impecables, de hecho... O sea, una gran actuación. Se hacen encantadores, no sé, realmente les ves y les coges mucho cariño, más que con las tres viejas incluso. Cuando los ves te entra como cierta ternura de volverlos a ver en la peli. Sí, sí, y cuando Han le hace bromas a Chewie y de, este cacharro me gusta. Exacto, pues te ríes y te lo pasas bien con ellos, dices, joder, qué bueno volverlos a tener. Hombre, es que prometían mucho, ya solo en el tráiler, con aquello de Chewie hemos vuelto, que nosotros lo parodiamos. Sí, sí, y además, no sé por qué, en la peli dice Chewie estamos en casa. Es decir, viene a ser lo mismo, cambian el texto... Bueno, hemos vuelto. El doblaje, hemos vuelto, sí. Exactamente, entonces, pues no sé, te hace mucha ilusión volver a ver a esos dos personajes ahí, dándolo todo. Bueno, de uno de ellos ya sabemos cómo acabó, pero eso ya lo concretaremos luego. Luego hablan. Más adelante concretamos, sí. De momento, Han y Chewie, geniales. Leia aparece, es la generala, pero está más en un segundo plano, realmente. Sí, Leia vuelve a salir, pero en plan abuela. Es en plan, bueno, todos la queremos, nos alegramos de verla. Sí, bueno, estoy aquí porque tiene que haber un general. Otra vez, otro paralelismo, me gustaría comentar aquí, otra vez hay una rebelión, ahora rebotizada como resistencia. Debe ser lo mismo. También, en vez del imperio, ahora es la primera orden, que es una especie de sucesor, porque tienen hasta el mismo tipo de tropas. Pero esa es otra, los malos de a pie han mejorado muchísimo, los Stormtroopers. Mientras que los malos comandantes, por así decirlo, han empeorado una brutalidad. O sea, es súper irónico, súper irónico. Sí, sí, eso es como un desajuste, mientras que Vader, y lo poquito que salía de emperador, si lo hacían bien, aquí los Stormtroopers son muchísimo mejores que los... Sí, a ver, también fallan, maticemos, pero al principio los ves entrar ahí a saco, en un pueblo de Jakku, y son unos bestias. Exactamente, o sea, es que montan una auténtica masacre. Realmente parecen un cuerpo que impone. Y luego, de los malos, es que ¿quién es el que más nos interesa? ¿Snok? Porque los demás, Ren... Ten bastante que desear. Ren, hasta la ventaja de la peli, más o menos, nos lo tragamos. Luego ya es un churro. Exacto. Y bueno, Hax, pues, está callado la mayor parte del tiempo. Y cuando habla la caga, porque... Se pega un discurso ahí, cual, Franco, guerra civil. No, Franco, vamos, joder, todos los dictadores que están enterrados cada uno de sus respectivos países aplaudieron al oír esa secuencia. Vamos, es que incluso dice, hoy es el último día de la república. Digo, no, por favor, no me falte. Venga, hombre, que será seguro que el discurso era en 1 de abril. Hombre, solo faltaba eso ya. Vamos, Eje, dime tú a mí, ¿le faltó arriba la primera orden? En plan Franco. Pues hombre, los Stormtroopers levantaron un brazo. Y luego, así malos, bueno, la más importante, que la hemos olvidado, la Capitana Phasma, imprescindible en la película. Sí, sí, vamos, totalmente imprescindible. Si no está, la película no va de para nada. ¿Qué recuerdas de ella? FN2187. Es muy decepcionante, y va a salir en la 8, digo... Pero, ¿qué va a salir? Pero si ya ha quedado mal, si es un ridículo, os metéis con Gribus, os metéis con Gribus. ¿Y esta qué hace? ¿Y esta peor? Sí, es que lo malo... No pega ni un tiro. Los malos de las precuelas tendrían poco tiempo, pero al menos fue tiempo efectivo. Hombre, el Gribus por lo menos luchaba, o huía. Pero hacía algo, ¿esta solo, pues, vale para que Hannah haga el chiste del compactador de basuras? En la peli no te daña nada porque no existe apenas, pero... Es que es como un club cualquiera. ¿Para qué le dais tanta promoción? Es que es como lo de The Amazing Spider-Man 2, que nos sacáis a Rino. Digo, no nos lo saquéis, y en la peli no nos sale apenas. Exacto, ya dejadlo para la siguiente. Y, bueno, a ver, Phasma, pues sí, tú y yo sabemos la ironía de que es el personaje favorito de Abrams, y digo, pues entonces, haberlo tratado mejor a Abrams. Yo soy director, y a mi personaje favorito, aunque salga poco, aunque sea un secundario, aunque sea una mierda, le pongo alguna escena en la que pueda lucirse y el público diga, bueno, pues esta escena mola. Pero es que aquí es que no vale para nada, es que es un club con capas cualquiera, como cualquiera otro, o sea... Stock Trooper. Sí, Stock Trooper. Pero mira, te voy a poner una comparación. Ayer vi la versión extendida del Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, una peli que para mí flojea mucho... A mí me gusta mucho, porque hay mucha guerra. Flojea mucho con respecto a las otras de Peter Jackson, aún así, al principio, Salomon tiene una escena cortísima, ¿vale? Súper breve, pero ahí, Peter Jackson nos trata a Christopher Lee, nos trata a Saruman como un rey en la película. Se come la escena. Coño, empieza ya a pegarle con el paro a los Nashville... Y si Fasma hubiera tenido una escena así, pues podríamos haber salido contentos, en plan, bravo Abrams, muy bien. Fasma mola, pues no, Fasma no mola, es un pedele. O sea, Tarkin hizo más. Es como lo que le pasó a Boba Fett, que todo el mundo lo quería, todo el mundo quería, pero ¿qué hizo Boba Fett? Nada. Realmente, da cuatro tiros guarros. Y bueno, ahora que dices de Tarkin, el General Hux viene a ser el nuevo Tarkin. Solo que peor, porque Tarkin, por lo menos, bueno, tenía esa esencia de malo... Malo británico. Malo británico, malo serio, pero este... Este también es malo británico, pero es un chillón. Y es muy joven. Su gran discurso es en la base Starkiller, que realmente es un discurso que, vale, el discurso no va a ninguna parte, es su momento. El tema está en que la Starkiller destruye un planeta... Bueno, un planeta no. Usando el rayo solar de Venusaur. No, destruye un sistema solar entero. Y yo digo, vale, pero es que esto es como cuando a principios de los efectos especiales destruían un edificio y ahora destruyen 20. Digo, es que no me va a impresionar porque destruyas más. Claro, y luego, esto es una cosa... Si alguien de la primera orden nos está viendo, me gustaría decirle una cosa. Las pelotas que disparan rayos y destruyen planetas, no por ser más grandes, son más indestructibles. Así que, por favor, dejad de hacer pelotas que disparan. Ya estáis viendo que os las hunden siempre. Ya tenemos tres, ¿vale? O sea, ya han petado tres y las tres por el mismo lado. Y si hacéis pelotas, pues no pongáis puntos débiles. O cubrirlos mejor, o algo, otra cosa, pero no, más grande nunca significa más indestructible. No, aquí, bueno, la batalla es más espectacular y su fin es más espectacular. Pero es una pelota que explota igual. Pelota que dispara rayos y que explota al final. A mí lo único... Bueno, sí me gusta cómo Han se infiltra ahí con Finn, con Chewie, eso sí es original, pero es que... Pero eso es otra vez. Tampoco es nuevo, otro paralelismo. En el episodio 6 también había de eso. Claro. Los personajes buenos, pues tendríamos a Finn, que... Bueno, Finn es original, es un personaje muy atípico en esta saga. Sí, es lo único que a mí me dijo, oh, coño, mira, algo variado, algo bueno. No sé, además, el actor muchos pensábamos, no, no parece... Y sí, el chaval, gracias. Está simpático, sí, cae majete. Algunas veces es un poco... A veces es un poco pedante. Pero sí, eso, más pedante que Plasta, pero bueno. A mí me encanta cuando le intenta vacilar a Han y Han le dice algo así como lo de, cuando tú vas yo vengo. Sí, porque es Han. Es que Han, bueno, aparte que tiene muchos más años, es Han. Y es Harrison Ford. Está original eso de que se pase de los Stone Trooper a los... Bueno, a la rebelión república... Resistencia. Bueno, realmente la república... Dómalo, Juan. La república funciona un poco aparte de la resistencia. Sí, claro, es una cosa rara. La república vuelve a mandar, pero no manda. Claro, es que ese es uno de los puntos más débiles de la película, que no te aclaran mucho la situación política del planeta, de la galaxia. Entonces, pues es como... A ver, no queríamos que volvieras a lo de la federación de comercio hace un bloqueo comercial, que eso en las precuelas era un poco enredesado. Claro, sí, toda esa política era un rollo. Pero, hombre, a ver, un poquito... Un poquito de... Por ejemplo, en las precuelas se decían que el imperio lo gobernaba todo. Claro, contexto. El imperio lo gobernaba todo. Y lo que quedaba era la... La rebelión. Lo que vendes. La rebelión. Vale. Pues será bastante claro. Sí, claro. Bueno, todo lo está gobernado, menos estos que aguantan. Pues aquí, ¿qué pasa? Que la primera orden ha emergido y está conquistando, está mandando y la república está a su aire... Y la rebelión son unos inconformistas que... El problema es que como hay 30 años, desde el retorno del Giri, tenemos muchas preguntas ahí en el aire que o las responderán con libros o con series, pero con espino o con algo... Pero el caso es que ya no nos pueden hacer tres precuelas, como hicieron con la 4. Exacto, porque si no ya sería una sobrecarga. Y tenemos ahí varias dudas, hay un montón de preguntas, como Lord Santeca, el personaje que hace El Exorcista, Max von Sydow... Te cae bien, tiene la voz de Dumbledore, pero... ¿de qué nos acordamos de él? Es el viejo que mataron al principio, pues si no sabéis, es que este es un muy filósofo para las cosas. Claro, lo mata Kylo Ren y te quedas como... Vale, teníamos un actorazo, caput. Y eso duele. Realmente, claro, esta peli demandaba muchos actores, todo el mundo la quería hacer, pero bueno, al menos que nos explicaran qué conexión tenía él con Leia o... Para mí le faltaron escenas a esta película. Bueno, sí, y luego, bueno, sigamos con los buenos. Se han quedado unas cosas de los malos, sobre todo del amigo Kylo Ren, que luego voy a comentar, pero vamos a ir con los buenos. Sí, ahí podrás explayarte. Se ha quedado una cosa en el tintero, porque yo como analista de malos aficionado me... Malos, pues... Me gustaría decir. Bueno, antes de... Luego estaría Pau Dameron. Que es un... Pau Dameron es un chonajazo. O sea, es como el sustituto de Han, pero no llega a ser un plagio de Han. No llegadas. Es un piloto, tiene su propia personalidad. Bueno, a ver, es un poco raro los chistes que hace al principio, pero le quedan bien, ¿no? Sí, además vacila Kylo Ren muy bien, lo cual, eso me encanta. Y lo más importante, cuando le vacila no hace que le perdamos el respeto. Ren hace que le perdamos respeto él... Él solo. Él mismo lo hace después, pero... Él solo pierde el respeto. En esa primera aparición, cuando él dice, es complicado entenderte, pues... Realmente te sigues creyendo que Ren es el malo y que él solo es un Totaina, que bueno, es... Es en plan Elias Malcom de la galaxia. Exacto, él... Aunque él esté atrapado por vacila. Por cierto, un pequeño inciso. No sé si te acuerdas, eso... Laura Dern, la de Parque Jurásico, la prota de Parque Jurásico, va a salir en el episodio 8. ¿La peli roja? No, no, la rubia. Ah, la rubia, la de la primera. Sí, sí, bueno. La doctora Elisabeth... Bueno, también limpiará la caca de Triceratops en esta peli. Yo qué sé. Bueno, ya se ve. Bueno, hace una lavativa, chubi. Luego está... Bebe 8. Bebe 8. Bebe 8 es divertido, ya está. Es un hermedo, pero dándar por casa. Medio pelota, bueno, es gracioso. Tienes un chiste. Y además, no llega a ser un iguo como un Jar Jar Binks. Y bueno, está ahí, no molesta y bueno, te cae simpático. Y eso que es Disney, ¿eh? Nosotros temíamos que saliera un Goofy o algo así por ahí y digo, no, bebe 8 es encantador. No, no, te cae muy bien. Además, tienes un pitidito, sus vaciles, como hacías... Es un R2, a fin de cuentas. Básicamente. Luego tenemos a Rey, la protagonista. A mí, personalmente, no me gusta. A mí, a ver, ya os digo, la actriz es jovencita, ¿vale? Esa chica tiene un año más que yo, realmente, pues... Y yo creo que le falta un poco acondicionarse al papel. Eso también. Acostumbrarse un poco al papel. De momento con la actriz no nos vamos a meter porque, bueno, hay que ser sinceros. Lo mismo le pasó a Tom Hildeson, este que hizo de Loki. Sí. Al principio, pues, la actuación de Loki no era muy, pero luego, pues, cogiendo el personaje, nos acabó gustando a todos. A mí me encanta esa actuación. El mismo Mark Hamill, en la primera, estaba como más granito. Pues bueno, dejémosla una película de margen para ver cómo lo puede hacer, no vamos a ser malos. Simplemente su personaje no nos termina de convencer porque, yo diría que descubre sus poderes cuando le interesa a los guionistas. O sea, sí, en plan, no ha tenido fuerza en toda su vida, pero de vez en cuando hace, pum, y ni entrena, y usa nada. Y usa el poder este que hace Obi-Wan en el episodio 4 de, nosotros no somos a los que estamos buscando. Pues hace lo mismo con un clon, y no solo lo hace una vez, sino que se lo hace 400.000 veces. Sí, bueno, hasta manda a James Bond por ahí fuera, al Daniel Craig. El Stormtrooper ese es Daniel Craig. ¿Se dice que es Daniel Craig? Sí, eso dicen. Bueno, pues mandó al James Bond cara del bot, diga a este, a... De paseo, y luego, esto es una cosa que quería comentar de Ren, y así ya enlazo. Sí, enlaza, enlaza. Vamos a ver. Ren, hijo, o guionista, o quien seas. En una escena, Ren se ve hablando con el gran líder Snow, que alias Gollum, porque lo interpreta Andy Serkins, a la cosa blanca esta de gamosa, y... Le llama el maestro de los caballeros de Ren. Los caballeros de Ren, queremos creer que es como una cosa tipo... o Jedi, o Sith, y este tío es el maestro. Entonces, tiene que ser un tío que a lo poco sabe luchar. Por lo menos. Por lo menos. Y llega... Maestro de qué. A ver. Maestro de qué. Y llega la tía esta, la Rey, y la primera vez que coge una espada, le diga una paliza, pero no le gana. En plan, he tenido suerte en un momento me abrió la inspiración, te daba un golpe de... Así, estaba un poco herido, te he pillado. No, 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 es que le da una paliza. Le da un palizo, le deja como un alfiletero. Mira, yo soy el primero que protesta contra los paralelismos, pero siempre me ha parecido más o menos pasable que Obi-Wan matara a Darth Maul en el episodio 1 por la motivación de la venganza. En plan, ha matado a Qui-Gon, estoy furioso, y Obi-Wan no se vuelve a dejar llevar por la ira nunca más. Pero bueno, en ese momento, pues... La tensión del momento, incluso si hubieran metido algo así con Rey, porque ha herido a Finn, o sea que es perfectamente justificable, te lo habría comprado mejor, pero es que me lo ponéis de esa manera y... Claro, es que eso... Vale, Chubi le mete un ballestazo y está hecho mierda. Pero vale, igualmente que es una tía que no sabe luchar, que si eres un caballero rehen, la haces así un poco y te la cargas. Pero no que te llegue y te derrote, pues vaya mierda de ballestos de caballero rehen que eres, y vaya mierda de villano. Luego otras cosas. Os metéis con Gribus que rompía droides a puñetazos, pero no, 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 no. Este, a medida que hemos perdido el droide, o le dicen algo que no le gusta, empieza en plan pato bonal, con la espalda... Lo visteis en mi vídeo. A meter guantazos contra las paredes y a chillar y... Es que le pierdes el respeto realmente. Que tu abuelo es Vader, un poquito de compostura, desgraciado. Claro, sobre todo eso. También la mayor bofetada en la cara que me llevé yo en la película es... Pues no se quita el casco. Bueno, esa es para ti. Que tiene una cara de gilipollas que no se la aguanta. A ver, no nos metemos con el pobre Adam Driver. Es que el pobre tiene su cara, ¿qué le vamos a hacer? Yo tampoco soy Robert Redford, pero... A ver, en otros papeles... Pase malo que cara tú tú. Igual le vemos mejor. Claro. El tema está en que quitarse la máscara ha sido como lo de matar al Joker en el primer Batman. Es muy zas. Digo, guárdatelo para el episodio 8, para el 9... No, no, no. No, no, joder, lejanos un poco con la tensión. Nada, nada. Ah, pues aquí está... Claro, con las melenitas, los orejones y ese narigón que cuando estornudas hacen a la Kiri... Pero para mí la bofetada no fue exactamente esa. Mi bofetada fue cuando vi... Bueno, está hablando con el casco de Darth Vader una escena que pretende ser tensa, que pretende ser como de invitarte a pensar. Y digo, yo soy el primero que me encantan las escenas que invitan a pensar. El caso es que tiene dudas. Tiene dudas sobre el bien y el mal. Y digo, a ver, vamos a ver. Anakin cuando se convirtió en Darth Vader empezó a matar niños inmediatamente. Y tú me dices que llevas como 10 o 14 años bajo las órdenes de Snoke. ¿Y tienes dudas? Snoke es una... Así, para hablar un poquito de él. Es un bicho que se parece a Azov. Es una cosa blanca, de gamosa, con bata, que aparece en un holograma y súper enorme y les da órdenes. Bueno, el líder supremo. Es el líder supremo, pero como diría, no se sabe muy bien por qué. Él está en donde quiera que esté, se hace su... Viene a ser el palpatín de esta película. Sí, se hace sus cubatitas y de vez en cuando se proyectan en un holograma a darles órdenes al... Al facha y a este hombre, a Kylo Ren. Hombre, mi problema con Snoke es simplemente... Si en el episodio 8 y 9 nos lo plantearan como un nuevo palpatín, la verdad es que sería decepcionante. Queremos algo más. Claro, que haga algo, por favor. Que este personaje tenga algún trasfondo. Exactamente. Vamos dejando mensajitos subliminales ahí para Rian Johnson. Y bueno, pues de Kylo así... Es que al principio te le crees, pero ya de cara al final de la película, pues... Y luego eso, lo de las dudas. Vamos a ver, hermoso. Star Wars en otras cosas era muy complejo, pero en esto es muy simple. Sí, es la lucha eterna del bien contra el mal. Si llevas una espadita de un color azul o que no es rojo, eres bueno. Si llevas rojo, eres malo. Ya está, no me dudes. A no ser que estés en plena transformación, como le pasó a Vader en el episodio 3. Exacto. Si estás en plena transformación, te admitimos el pulpo como animal de compañía. Pero si llevas espada roja, eres malo. Te jodes. Y el tema de las dudas, realmente, claro, cuando ya llega al final, ese momento con Han Solo, yo no sé si tenía dudas o le estaba engañando. Realmente con decir, quiero librarme de mi dolor, no gana nada. ¿Qué gana? Tiempo. Lo hubiera ensartado igual. Eso. Luego, ahora queremos hablar. La muerte de Han Solo. Uf, madre mía. A mí, pues para ser una muerte... Es que, a ver, Han Solo es un personaje que todos queremos y no sabemos por qué la muerte... No nos dio pena. A mí no me dio pena. A ver, yo me acuerdo, era pequeño, vi el Imperio Contraataca y me quedé con la boca así, al ver que Han no aparecía, que se lo había llevado Boba Fett, que no sabíamos cuándo iba a volver. Claro, me dejó mal, me dejó que la va diciendo, no, no, venga, ¿cómo que se acabará la peli? Quiero saber qué pasa con Han, hombre. Y aquí el A7 muere, cae a un abismo eterno, luego la estación espacial donde él estaba es destruida y decimos, vale, lo pillo... Sí, vale, estar muerto, pero no te da pena, es como... Me has hecho daño porque es un personaje querido, pero realmente merecía otro final. Exacto, no... a ver, lo que te da pena es que no va a volver a salir, pero si la escena, pues es como... vale, pues han muerto. Es que parece que lo matan por matar. Sí, porque hay que matarlo. En plan, en el episodio 1 matamos a Qui-Gon y no encuentro a Obi-Wan, pues ahora matemos a Han, que es el viejo de turno. Exacto, pues no, no, no mola. Además luego... a ver, que eres Han solo, que eres... eres la chulería, la... La chulería hecha persona. Exacto, el... el molar, el yo molo, el aquí manda mi sable láser, aunque no tengo. Bueno, manda mi blaster. Aquí manda mi blaster, eso que no usaré la palabra. Mira, y se muere ahí en plan, abuelito... Sí. Hijo, yo te ayudo, en plan... No, hombre, no te mueras en plan tierno, joder, muérete vacilándole, aunque sea tu hijo, mejor. Mira, yo siempre me había imaginado... Te ha vacilado tu padre, villano de mierda y te vacilado tu padre. Lo interesante de este vídeo, del episodio 8, el de la preproducción, bueno, es que aparece Luke ahí justo en el último plano del episodio 7. Y bueno, sale Rey ahí todavía con el sable, que creo... ¿Cuánto tiempo la tendrá así? ¿Siete años? Porque ella no se mueve. Sí, bueno, se quedan ahí un poco en plan panmarote. Entendemos que viene a ser algo así como esto de los japoneses, de congelar la imagen. De que la va a entrenar, ya que sea algo así. Ya vemos el episodio 8. Claro, en el episodio 8 ya esperamos que esto no sea un copia y pega del Imperio Contraataca, que ya... Porque si no, ya es para tirarlo. O sea, ya es para no ir a decir. No, realmente Star Wars se nos cae, como sea otro copia y pega, porque la 7 más o menos la compramos... Compramos los... Con pincitas. Con pincitas. Compramos ciertas situaciones, luego los homenajes, pues realmente cuando no se ponen tan cansinos y sobre todo tan... Que te lo están metiendo ahí en tu cara, como... Eh, 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 ¿te acuerdas, eh? ¿Ves esto? Es que esto es por esto que pasó en el episodio 4. Bueno, cuando no son así, más o menos algunos están bien. Hay otros que desentonan muchísimo. Coincido, totalmente. Y ahora pues valoramos. ¿Para acabar ya? Sí, para acabar. A ver, yo... Lo que no me gusta de esta película es que la tengo que analizar también un poco en base a lo que pueda ser su secuela. De momento, hoy por hoy, la analizaré con lo que tenemos, que es el episodio 7. Es una buena peli, ¿vale? Y sobre todo es un gran entretenimiento. A ver, es una peli que para echar dos horas te lo pasas genial y, bueno, pues si eres fan de Star Wars te gustará. Lo único, te puede gustar también en función de cómo te sienten los paralelismos. Porque pueden gustarte o puedes odiarlos. Y si los odias puedes acabar odiando la película. Yo digo, Abrams no es ni de lejos de mis directores favoritos. Me encanta Star Trek en la oscuridad, que la vimos juntos. Sí, sí, fue genial la película, la comentaremos también. Además, bueno, a ti te apasionó el villano realmente. Claro, me encantó. Además de que el actor ya la había visto en algunos sitios y me encanta ese actor. Y bueno, yo le veía muy preparado para hacer Star Wars. El caso es que Star Trek en la oscuridad se me queda por encima del despertar de la fuerza. Coincido totalmente. Y mira que yo de Star Trek no entiendo prácticamente nada. En eso soy muy poco friki. Ya, bueno, no entiendes de Star Trek, pero la película te llegó y la entendiste. Todo. La entendí muy bien y entendí de que iba perfectamente y me gustó mucho. Y ahí está un poco el problema. Realmente vemos que Abrams lo puede hacer muy bien, pero para bien o para mal ya no estará en la 8. Así que, pues nada. Nos quedaremos un poco con la duda. Será guionista también. Solo le pedimos que entre los guionistas, por favor, fueran los paralelismos. ¿Vale? Ya. O sea, poquito, poquito. Vale, pero no os paséis. De momento ya contamos con el de Luke para el episodio 8, que vale, Luke entrenará a Rey, o sea que vamos a ver otra vez lo de Yoda entrenando a Luke, pero en otra versión. Así que, por favor. Y bueno, ¿cuánto le pones, amigueti? Pues bueno, he reflexionado mucho y tampoco quiero ser incongruente con la audiocrítica que le hice y sigue pareciéndome una película de 6 sobre 10. Es buena, es entretenida, aunque es infinitamente mejorable. La pongo por debajo de la mayoría de las otras películas de Star Wars. Por debajo solo le queda El Ataque de los Clones, que realmente es la peor para mí, pero es... Está tu Dooku. Ya, está mi Dooku, pero por lo menos era más original que esta. Así que, bueno, sí, que hombre, después de todo era, como hemos dicho antes, una trilogía nueva. ¡Mi turno! Tu turno, sí. A mí me ha costado mucho ponerle la nota a esta película, pero cuando salí del cine no sabía si ponerla un 9 o un 1. Claro, es que en caliente además le podemos decir muchas cosas. De hecho, voy a confesar, hicimos ya una valoración y la puse a caer de la burra, entonces pues por eso... Realmente... No tenéis el vídeo ya colgadito ahí, así que he decidido reflexionar sobre la película. Vamos a ver, ya sabéis que yo soy una persona muy sencilla y me gusta... El entretenimiento. Me gusta el entretenimiento. Me gusta ver cine no para pensar, para reflexionar, para ver dramas. No, dramas no me gustan. Me gusta entretenerme, desconectar las pocas neuronas que me quedan en la cabeza. Y... Ya sabéis lo que dices de las pelis suecas. Exacto. Y... Como peli es muy entretenida. Los paralelismos se me hacen muy molestos, muy molestos. Y yo que soy muy fan de los villanos, pues me encabrean mucho estos villanos porque es que no me identifico ni me gusta ninguno. Y les va a costar mucho remontarlos. Exacto. Y va a costar mucho que alguno acabe gustándome. Pero, como la película, tal y como ha dicho Miguel, es una buena película que puede dar buen entretenimiento, la voy a poner un 6. Igual que Miguel. Un 6, bueno, estamos empatados. Un espate. El corazón me dice que la pongo un 5. Claro, es un 6 con matices. Es un 6 con muchos matices. A mí la patata me dice que le pongo un 5. Pero hay que ser lógicos por una vez en la vida. Y como es una película que en el fondo consigue su objetivo, que es hacernos pasar un buen rato, porque yo, a pesar de que me cagué en la madre de los paralelismos y de los villanos, me lo pasé muy bien, la pongo el 6. Muy bien. No que es un hipócrita. Bueno, pues esto ha sido la crítica de Force Awakens, la película más esperada. ¿Que queríais algo de Star Wars? Ahí está. Pues lo traemos, hombre, os lo traemos. Aquí estamos para mandar y para entretener, para que os lo paséis bien. Ya continuaremos con otras películas. En principio, quisiéramos saber qué opináis de las dos últimas que hicimos. Porque, bueno, no sé, a nosotros como que nos han... hemos ido bajando nuestra opinión sobre ellas. Sí, el Godzilla y el Batman Forever no nos gustaron mucho. Si queréis que las volvamos a hacer, pues os las rehacemos, si queréis, ¿eh? Bueno, no sería problema. No sería la primera vez que se rehacen vídeos en mi canal. Exacto, así que pedid por esa boquita que vosotros sois, en el fondo, los que nos dais esto. Así que nada, como tú eres lo más comercial de mi canal, por favor, haz la despedida. Hola, sí, me acabáis de ver en el vídeo anterior aquí con mi amiguete comentando. Esta es la última vez que salgo. ¡Y una mierda! No, no, me lo paso demasiado bien haciendo estas cosas. No, no, es la última vez que salgo aquí al final para comentaros algo. Yo creo que al revisar esta crítica ha quedado muy bien esto de que, como Miguel ha hecho antes la audiocrítica, no hayamos tenido que comentar el argumento y la cosa ha quedado, creo yo, que bastante más ligerita. Así que, si os parece bien, y si no, pues seguramente lo hagamos, las cosas como son, lo que haremos es, de la siguiente crítica a dos voces que hagamos, Miguel antes sacará una audiocrítica para que, como poco, os enteréis del argumento y os hagáis su preciosa voz. Y ya está. Yo creo que nada más. Lo he dicho anteriormente, si saltáis hasta el final, pues un like, si os ha gustado, un favorito, compartirlo con los colegas, que les guste el cine, que aprendan de cine, un poquito y una suscripción. Así que, nada, ¡hasta la vista!